Alonso Caparrós vuelve a estar de actualidad pero no, no tiene que ver con alguna aparición en la televisión, sino que ha hecho una sesión de fotos muy calentita acompañado por su mujer en la revista Primera Línea. Alonso Caparrós Alonso Caparrós Alonso Caparrós Alonso Caparrós Alonso Caparrós Alonso Caparrós Alonso Caparrós